¿Te lastimaste? No, creo que no. ¿Qué pasó, don Capo? Mire, le digo que no sé. No me lo va a creer, pero no sé. Mire, los niños iban corriendo para la salida y de repente se cae el panel. Ay, ¿me cree tan tonta como para creerme esa explicación? Mire, le juro que no creo nada. No tiene caso continuar con esta explicación bizantina. Enrique se va a poner furioso. Además de que ya no tardan en llegar los fotógrafos. Mire nada más cómo dejaron la escenografía. Voy a hablar con tu papá. Y esta vez no va a haber poder humano que te salve. Se acabó. No más reuniones con sus amiguitos. ¡Ángela, el plan B! ¿Cuál es el plan B? No permitir que nos saquen de aquí. No, yo creo que por el momento van a usar el plan E. ¿Cuál es ese, don Capo? ¡Eh, escapar! ¡Camile! ¡Vámonos! ¿A dónde, don Capo? Yo conozco un lugar secreto donde podemos escondernos. ¡Vamos! No hay lugar secreto para mi tía. Seguro no nos vuelve a dejar entrar. Que no la vieron. Estaba enojadísima. Sí, nos ven como en feria. ¡Ay, no importa, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, es un reparto muy grande. Multiestelar, por supuesto. Qué bueno que llegaste, don Capo. Ella es Elena Ruiz, mi socia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos listos para tomar las fotos de la escenaografía, ¿verdad? Eh, no, disculpan un momento, por favor. Sí, claro. A ver, ¿cuánto es la escenaografía? ¿Qué pasa? Los niños, otra vez. ¿Puede ser? ¿Y ahora qué? No, no te vayas a enojar con ellos. No pasó nada. Bueno, nada grave. Tiraron uno de los paneles. ¿Están todos bien? Afortunadamente, nunca les pasa nada en todos los desastres que provocan. ¡Echa el reclamo inmediatamente! ¿Dónde está Jairo? Vayan ustedes, yo los entretengo. No van a acabar a tiempo, es un desastre. Bueno, vamos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En un momento más les vamos a mostrar la escenografía de la cual estamos muy orgullosos. ¿Qué pasó, Amparito? ¿Por qué hay tanto movimiento? Ay, Natalia, qué bueno que no estabas. El susto que te hubieras llevado. ¿Por qué? El teatro retumbó. Como si se nos estuviera cayendo el cielo encima. ¿A poco tembló? No me di cuenta. No, hombre. Lo que pasa es que los niñitos tiraron un panel. Ay, Dios mío. ¿Pero los niños están bien? ¿Dani y Juancho están bien? Sí, tranquila, tranquila. Sí. Yo ya me fui a asomar y todo está bien. Seguro. Seguro, no te voy a engañar. Menos mal. Esto lo pones en el refrigerador y este pastel en el congelador, por favor. Sí, señora. Todo tiene que salir muy bien, Flor. Quiero agasajar a mi marido con un aniversario inolvidable. Ay, pero señora, si el señor siempre llega a rete tarde o la deja plantadota. ¿Cómo se haga tantas ilusiones? Pues ya verás que mañana no. Que mañana hay de clics.